Adelante poquito Pasito Perrón, échale Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Se mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y del corazón Trata ponerte aquí como nada Mario Santiago y gente invitada Todos ellos se mueven con mucha emulsión Ya les gusta el pozo, papito y perrón Y vamos a bailar ¡Quieto veneno! ¿Qué onda? ¡Hombre! ¡El grito fuerte de las mujeres! Ahí están las mujeres ¡Hombre! Ya entraron en calor Después de cinco cervecitas ¡Y el chiflido machín de los hombres! Ahí está el chiflido machín Gracias, siga bailando ¡Chale! Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Lo nuevo muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo y del corazón Este ponente de rosa morada París entre agua y gente invitada Todo el que se mueve con mucha emoción Que le gusta el paso, el pasito perrón A ver únicamente esas chicas sexys Esas chicas sexys a la pista Bailando bien sabroso Con las palmas Arriba, 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 arriba Aplaudiendo Aplaudiendo Con las palmas arriba Que huela Sobaco Arriba Arriba ¡Ey! 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 Gracias de verdad Muchísimas gracias Para todas las pequeñas Que estaban solicitando este tema Saludos hermanos Gracias Queremos que siga bailando La táctica ya se la saben Y vamos a bailar En esta madrugada El pasito perrón Con los auténticos ¿Ok? A la una A las dos Y la cantamos Y a las tres Pasito perrón Ron, ron Pasito ilusión Sol, sol 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 Vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Me muevo muy rico con esta canción, vamos de ritmo y hasta el corazón Canta, ponerte la cosa morada, parece entre guay que está invitada Todos ellos se mueven con mucha emoción, que les gusta el paso, el paso y tu perrón Y vamos a bailar Algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción Me muevo muy rico con esta canción, lo debo del ritmo y hasta el corazón Hasta con este corazón, a veces entre guay que está invitada Todos ellos se mueven con mucha emoción, que les gusta el paso, el paso y tu perrón Señoras y señores, damas y caballeros En esta noche queremos ver a toda la raza bailando A ver Alex, quiero las luces a la pista, por favor Corfis, manis Órale, saludos Miren nada más esta parejita bien sexy que tenemos aquí enfrente Eso, saludos Pompi, 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 eso Pompi pa' mi, pompi pa' ti, pompi pa' mi, pompi pa' ti Ok, saludos a la toda la raza, muchísimas gracias Te muestras ese pinche paso sexy acá, machín Wow, miren nada más Mierro pariente Saludos a los muchachos de la banda Andan a todas las familias, allá en la tremenda Lucy Lenny, aquí vemos más en la pista La gente de la pista, ándale Genaro, saludos y a los del medio Amigos de Cacahuatengo Con la Tlán La raza de Guayabo ¿Dónde está la raza de Guayabo? O ya se fueron al Guayabo Pinches ingratos estos Andaban bien bravos Que porque no, no montaron Si por eso ya se fueron, desgraciados Ok Queremos bailar en esta ocasión el pasito perrón Y queremos ver todas las palmas arriba Arriba, arriba Oye compañero Palmas arriba hermano, palmas arriba Arriba Está saliendo En la televisión Es en serio, eh Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba Y ya se cansaron No Ok Queremos que sigan bailando Muchísimas gracias Moviendo la cadera, bien sexy Llega el show solo para mujeres Aquí enfrente tenemos en la pista A ver, a ver hermano A ver la cadera Bien sabroso Una rueda, una rueda, una rueda Venga Puta mano Ok La táctica ya se la saben Ya está en la rueda Órale Ahí está en la rueda Hacemos la rueda rápidamente En la rueda Eso Yeah Ok, vamos a iniciar Vamos a iniciar a la cuenta de tres Esta táctica ya se la saben A la una Ahora, a las dos Y a las tres Para abajo Para abajo Para abajo Más abajo Hasta abajo Para arriba Más arriba Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba ồi Más arriba Sete